¡Suscríbete al canal! Nosotros somos aquellos que te cruzaste en la calle cientos de veces defendiendo el hotel. Un hotel que el Grupo Bowen construyó con la ayuda de la dictadura. Y que abandonó a fines de los 90. Sin pagar una deuda millonaria y dejar a las 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre. Los que decidimos dar la pelea en plena crisis del 2001 cuando el país se hacía cuesta arriba. Nuestra familia nos bancaron durante meses. En una lucha que nos ofrecía certezas. Sin embargo, lo logramos. Reabrimos el hotel. Y decidimos organizarnos como cooperativa. Para no tener más patrones que nos explotaran o estafaran al Estado. Tomamos una decisión. Y nos quedamos en el hotel. El Bowen somos nosotros. Consideramos que el hotel es nuestra casa. El Bowen nos pertenece a todos. Las cooperativas se formaron en el 2003 con solo 30 trabajadores. En todos estos años hicimos un gran esfuerzo. Invertimos más de 20 millones de pesos para sostener nuestra casa. Nos transformamos en una empresa eficiente y sustentable. Y generamos más de 130 puestos de trabajo. Pero no somos empleados, somos asociados. Una verdadera familia cooperativa. Que despide el trabajo. Y realiza acciones solidarias de manera permanente. Ahora un presidente decidió vetar la ley que determina la expropiación. Despreciando el funcionamiento parlamentario. Mauricio Macri argumenta que declara de utilidad pública el hotel. No se traduce en un beneficio para toda la comunidad. Dicen que la ley favorece a unas pocas personas. Pero no dice que somos 130 familias. Las que nos quedaríamos en la calle. En 2017 vamos por una nueva sanción de la ley de expropiación. Con los dos tercios de ambas cámaras en el Congreso. ¡Catorce años de trabajo no se vetan! ¡Por eso no se vetan! ¡Por eso no se vetan!